Yo siempre digo, si ahora tienes un amigo con cáncer, mucha gente me pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Y yo siempre digo lo mismo, dedícale 15 minutos a la semana, un jueves a las 4 y media, pero eso sí, durante 18 meses, que es lo que dura el proceso de quimio, más operación, más quimio, y lo amarás más, él te amará más, y sobre todo descubrirás la grandeza que hay tras una enfermedad, porque yo creo que al final te cuentan tantas cosas que te ayudan que te hacen ver tus problemas diferentes.